Es una locura que me la pasé pensando en ti Que me de la cura que solo tú tienes ahí Y es que ya no puedo seguir Si tú no estás aquí Dios se olvidó de mí Porque solo te rezo a ti Es una locura que me la pasé pensando en ti Que me de la cura que solo tú tienes ahí Y es que ya no puedo seguir Si tú no estás aquí Dios se olvidó de mí Porque solo te rezo a ti Hay noches oscuras Se me viene tu figura En ese encaje negro no existe escultura Que si quieres se semeja a ti Yo sigo aquí rezando Pa' ver si mi Dios se piada de mí Pero me alteran la cruz Se seculen en esos jeans Ojalá algún día impiarnados Vuelvamos a dormir Yo te doy tu tiempo Y Dios se olvida de mí Porque solo te rezo a ti Es una locura que me la pasé Es una locura que me la pasé pensando en ti Y que me la pasé pensando en ti Que me de la cura que solo tú tienes ahí Que me de la cura que solo tú tienes ahí Y es que ya no puedo seguir Si tú no estás aquí Dios se olvidó de mí Porque solo te rezo a ti Es una locura que me la pasé pensando en ti Que me de la cura que solo tú tienes ahí Y es que ya no puedo seguir Si tú no estás aquí Dios se olvidó de mí Porque solo te rezo a ti